Obra que todos van a conocer y le va a encantar. En esta ocasión, la otra parece que se ha hablado, se le ha tomado broma, ¿eh? En esta ocasión no le ha tomado broma, ¿eh? Les vamos a interpretar de una tarzuela muy conocida, de la rosa del azafrán, la canción del sembrador. Con esto les damos las gracias a todos los que están aquí sentaditos, tan a gusto, por sus aplausos, por su asistencia, porque ya sabes que sin público y sin ese calor que nos dan, no hay nada. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año a todos, hasta el próximo año y el sembrador para todos ustedes. Música Tanto siempre voy cantando porque pienso que al cantar Con el trigo voy sembrando mis árboles para azahar. Hay empresa más cañerda que la panza el sembrador. Por sembrar en tierra amada soy a gusto ladrador. Música 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 Música